El rey Carlos III ha revelado su primer retrato oficial desde que asumió el trono, una obra elaborada por el reconocido artista Jonathan Yeo. La pintura de dimensiones impresionantes retrata al monarca luciendo el imponente uniforme rojo de la guardia galesa, destacando sobre un fondo de tonos similares. En la obra el rey aparece con las manos entrelazadas sobre la empuñadura de su espada, mientras una mariposa revolotea sobre su hombro derecho, añadiendo un toque de simbolismo a la composición. Carlos III tuvo la oportunidad de contemplar el lienzo por primera vez este martes en el Palacio de Buckingham, donde quedó inmortalizada esta representación vívida y detallada de su persona, Agencia Informativa de México.